Al término de la tarde de este martes en el Colegio Diego Hernández de Gallego, Consejo Directivo Educativo y Secretaría de Educación, concluyeron los compromisos requeridos por los estudiantes. Y acordamos que se trabajará en conjunto para mejorar la comunicación y viabilizar cuáles son las necesidades prioritarias de la institución para gestionarlas ante la alcaldía o ante las entidades que sean pertinentes. La adecuación de laboratorios, bebederos y graduarse con toga son puntos que quedarán en el pasado tras un acta levantada en la mesa con tiempos establecidos. Los recursos no son totalmente extensos, pues que hay una limitación y que de parte de ella ahí apoyo. El paro empezó nada más ayer y pues ya hoy hay respuesta de ellos y pues es agradable que ellos estén pendientes de la parte que les corresponde, que es la educación en Barrancarme. Para el rector de la institución, Gustavo Moreno, se animaron las asperezas con los estudiantes en un ambiente de diálogo. Sí, tuvimos la oportunidad hoy de hablar con el personero y los compañeros del Consejo Directivo le explicaron un poco más a fondo cuál es el tema de las cuentas y cómo perciben al rector. Estamos en una administración que tiene la frente en alto y uno manifiesta a veces que los cuestionamientos cuando no son bien fundamentados duelen, pero hay que soportarlos y hay que tener paciencia. Luego de la reunión oficialmente, los estudiantes regresaron de manera normal hoy a sus actividades académicas.